Música Hola, soy Lichasso, quiero felicitar a Asparvir en su 30 aniversario, Asparvir Asociación Parkinson Vizcaya es más que una asociación, para mí ha sido un cambio de vida cuando he venido a ti. Como he dicho eso, nos ha cambiado la vida, verdaderamente llevamos aquí ya 10 años y ha sido impresionante. Una cosa es hacer una terapia y otra cosa es sentir en el corazón el sentimiento que pone la gente para poder realizar su relación. Es una de las cosas más importantes que a mí también me ha pasado en mi vida. Y en un poquito la parte técnica, deciros que la música nos permite vivir en un mundo de colores. Y hay una cosa que resume todo esto, la aprendí de un psicólogo importante, no recuerdo el nombre real estadounidense, que decía en resumen, no canto para ser feliz, soy feliz cantando. Gora Asparvir y que estos 30 años se conviertan por lo menos en 130. Gora. 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 Gora.